El Ayuntamiento de Iazuqueca de Henares y tres empresas del sector panadero radicadas en la ciudad, Bimbo, Frumen y Europastri, han suscrito este viernes 14 de octubre el Manifiesto para la Creación de la Ciudad del Pan, un proyecto promovido por el consistorio y que incluirá acciones de promoción del peso de la industria agroalimentaria de Iazuqueca, de la actividad de la industria panadera y también campañas sobre los valores nutricionales del pan, los procesos de elaboración de este alimento de primera necesidad y sobre el oficio de panadería. Iazuqueca es la ciudad de España donde se produce el mayor número de toneladas de este alimento. Somos el municipio de España que más toneladas de pan producimos al año. Pan de molde en el caso de Bimbo, pan rallado en todas sus variantes en Frumen y las masas congeladas de Europastri son las variedades de este dulce manjar que nacen en Iazuqueca. El regidor lo ponía en valor con esta reflexión. Tenemos catedrales, pero tenemos grandísimas empresas que son empresas de Iazuqueca y que nos posicionan a nivel nacional e internacional. Estas empresas dan trabajo a multitud de personas en el corredor, de ellas muchas de Iazuqueca.